Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros del Imperio Acadio o del Sargón de Acad, que fue como una especie de Alejandro Magno, fue el primer imperio de la humanidad. Algo absolutamente espectacular. Mirad, para aclarar el término imperio, viene a ser algo cuando te sales fuera de tus fronteras y te expandes por acá. Aquí una definición, un concepto a bote pronto. Bueno, os voy a contar el Imperio Acadio. Voy a intentar ser un poquito más breve que en otros temas, pero no sé si seré capaz porque simplemente me apasiona. El Imperio Acadio, en Acadio significa Acadí, en Sumari es... O sea, Acadio es Acadí y en... ¿cómo se llama? En Sumerio es Agade. En Sumerio, os he hablado, y es la primera cultura que hay a nivel mundial por encima de Grecia, Roma, Egipto, de todo. No lo han vendido tanto que ya no lo han saturado, ya casi que es imposible borrarlo. Pero bueno, realmente el Sumerio tenía casi mil símbolos, por decirlo de alguna forma, que eran como fonemas. Y era complicadísimo, absolutamente complicadísimo, su representación. Mirad, estoy aquí en una terraza y creo que voy a volar de un momento a otro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que con el tiempo, sencillamente por unas cuestiones prácticas, y por unas cuestiones prácticas y porque también hay un Imperio Acadio que va a conquistar lo que es toda Sumer. Además, el Imperio Acadio, lo mismo que Sumer, eran como una colección de ciudades-estados, cada uno con su rey, en el caso de Sargón de Acá, va a ser un rey para todo. Y va a tener una serie de ciudades, vasallas, etcétera, va a dejar gente de su confianza, va a reformar el ejército, así por haceros una síntesis, su vida, aunque os resulte curioso, pero mirad, no sabemos ni dónde está la capital, no sabemos dónde hay montones de cosas. O sea, sí tenemos descripciones literarias de tablillas, de escrituras con informes en Acadio, literariamente heredan lo que es Sumer, que son poderosos, descripciones de los edificios de la capital, Agat, pero no sabemos dónde está la capital, por lo demás nada, antes o después se descubrirá. Lo que pasa es que esta zona está muy cerca de Bagdad. Ya sabéis que Bagdad, creo que lo he dicho ya 40 millones de veces, o sea, guerra Irán-Iraq, la guerra del Golfo Persico, esa zona es una zona tremenda para que los políticos arqueólogos estén ahí con el cepillo, porque pueden pillar una bala de cualquiera, de un fuego cruzado. Aparte que muchas veces llevan equipos caros, en fin, es como muy complicado, porque el trabajo de campo que hay que hacer allí no es una cosa de un día ni dos. Y entonces, pues eso, pues está, como diría yo, descubriendo relativamente despacio, relativamente me refiero que está lleno de restos arqueológicos. Y también lo mismo que pasó con las columnas romanas y las columnas griegas, que eso se puede ver en Estambul perfectamente, en la Noria, porque está, yo qué sé, te encuentras todo tipo de columnas, fueron recicladas. Pues también aquí, por ejemplo, en el caso de los Siguray y todo esto, el barrio cocido fue reciclado. Hay una cosa de la que no os he hablado y que tarde o temprano tendré que hablaros, que es de la domesticación de los anos salvajes y después de la domesticación de los caballos, porque eso es muy determinante, lo mismo que la fabricación de los carros que conocemos, es muy determinante a la hora de salir a un campo de batalla, a la hora de vencer a un enemigo poderoso, etc. Porque lo mismo que la modificación de las armas, Sargón tiene toda una leyenda, más de una leyenda, ahora lo contaré más detenidamente, como que, por ejemplo, su madre fue una sacerdotisa, como una bestal del templo En, que eran de sangre real y no podían reproducirse. Entonces tuvo un hijo con un nómada de las montañas, porque debía ser guapo el hombre, y tuvo que esconderlo. Entonces es la historia de Moisés, miles de años antes que se escribiera, porque estamos en el 2340, no, porque, vamos a ver, Sargón de Acad, que es el imperio de los acadios, reinó durante 58 años, creo que ya hay pocas, muchos más los que tuviera, bueno, y aproximadamente 24 siglos antes del nacimiento de nuestra era, antes del nacimiento de Cristo, que son muchos, ¿eh? Tenemos ya la época urbana, las ciudades, las organizaciones, los templos, los sacerdotes, los funcionarios, tenemos el alfabeto, tenemos el derecho, etc. ¿Y por qué decía yo todo esto? Pues nada, que Sargón, pues íbamos por la bestal, la sacerdotisa En, que tiene sangre real, esa es la leyenda, ¿no? Entonces ella, como no puede reproducirse, coge al niño y lo pone en una cunita, con un colchoncito muy bien tapado, el niño muy arreglado, y lo deja en el río Tigris, pero como la madre de Moisés, miran para que el niño no se ahogue, sino que esperan que alguien lo coja, para que no se lo coma ninguna fiera, etc. O sea, que vigilan. Entonces, el jardinero, que se dedicaba a las palmas, porque era muy cuidadoso esto de esta escultura, estamos en zona desértica, aunque tenían una agricultura pujante, como pasa en mi tierra, que somos un desierto, tenemos una agricultura pujante, porque lo único que falta es agua, quitando que no llueve nunca, y si llueve son cuatro gotas, bueno, pues le cogió un jardinero real, un palmero, uno de los que cuidaban, talaban palmas y tal, y le enseñó a Sargón el oficio de jardinero. Y bueno, a menudo jardinero. Y con el tiempo, bueno, esta leyenda, pues está engrandecida, porque Sargón de acá significa el auténtico rey, el genuino, ¿no? Y lo que pasa, perdón el momento, voy a cerrar un poco, porque me vuelo. Esto tiene en los directos. Bueno, lo que pasa es que su padre, pues este niño es un niño listo, espabilado, es un jardinero de la corte, y el niño consigue hacerse copero. La leyenda que cuentan de Sargón es que está la diosa Ishtar que lo ayuda. Era guapo, era bien parecido, pero era semita, porque en esta época, los semitas que provienen de Arabia están siendo polarizados por estas ciudades del que siento fértil, que son ciudades todas muy prósperas, está todo lleno de ciudades prósperas, ¿no? Entonces Sargón proviene de los semitas, de la tribu semita. Todo lo que había alrededor eran tribus nómadas, ya os he dicho muchas veces, que bajo estaba Arabia, a la derecha del Montezagro, arriba de Anatolia, y a la izquierda de Oriente Medio, o sea, que estaban rodeados. Y ellos eran entre el Tigre y el Eufratos, que el agua llegaba muchísimo más adentro. Y diciendo estas palabras, conforme me vaya acordando, lo iré contando, porque he leído tantas cosas que al final ya no sé ni qué contaros. Porque me sale el conocimiento que decía Spinoza, es resomático, me sale a borbotones. Os cuento una cosa y me acuerdo de otra. Os cuento tal, hay montones de leyendas de Sargón. Sargón llegó a ser como Alejandro Magno, el más, el primero, the best, the winner. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Que, no sé, no sé, no sé. Estoy viendo las chuletas, porque no sé qué contaron. Que Sargón, digamos, predomina a partir del siglo XIV a.C., que es cuando él ha nacido poco antes. Se supone que, bueno, primero entra de copero, a tu casa vendrán y de tu casa te echarán. Entra de copero, el rey acaba pegando un golpe de Estado y reformando el ejército. Esa es la leyenda y ese es el mito. No se tiene noticias de cómo conquista el reino, los antiguos sumerios y tal. Pero bueno, me imagino que empezaría por una ciudad y terminaría por otra. Las conquista todas. O sea, que no proben. Y además va a llegar hasta el Mediterráneo, hasta los fenicios, que le llaman, ¿cómo se llama? O sea, el actual Líbano, que le llama la tierra de los cedros. Porque Líbano siempre ha sido muy negociantes por todo el Mediterráneo. Lo siguen siendo, ¿eh? Porque tenían, es muy bonito el sitio, pero esa montaña con bosque de cedro. En fin, se acabó lo que se daba. Todos los cedros, que se importa, el cedro es una madera buenísima, provenía de Líbano. Y él llega hasta ahí, o sea, llega hasta la costa. Por, en fin, hace, es el primer imperio de la humanidad. ¿Qué puedo deciros? Pues, no sé, que los dominos del imperio se extienden a toda la cuenca. El Tigre, el Euphrates, el Amsiria, según las inscripciones, que han quedado. Porque él hereda también de los sumerios la idea de hacer estelas, ¿no? Y entonces, pues sale Sargón de acá venciendo a, yo qué sé, no sé qué. Y entonces Sargón lo hacen como muy gigante y sus soldados y los enemigos, o sea, soldados mucho más pequeños, ¿no? Y los enemigos más pequeños todavía. Qué tramposos los artistas. Tenían que caerle bien al rey. ¿Qué más puedo deciros? En fin, según las inscripciones, él llega a realizar. Porque muchas veces, mirad, no sabemos nada. No sabemos ni dónde está la capital y fue un imperio. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que en otras ocasiones he contado con los sumerios o los mitani, que realmente lo que se sabe es por las cartas que le escriben a las misivas que tienen con los diferentes reinos. Porque, por ejemplo, en el caso de los suizos, hoy los suizos, los egipcios, eran muy minuciosos e inventariaban todo. Entonces, se sabe la importancia que tiene de igual a igual. Porque los egipcios siempre consideraban a todo el mundo de, digamos, ya eran más y los otros eran menos. Pero, en determinados imperios, como podía ser el mitani, pues, los consideraban hermanos de igual a igual. Y entonces, los otros mandaban hijas reales para que fueran segundas esposas, etc. Y no sé por qué decía yo. Bueno, pues, que nuestro Sargón de Akar llega al Mediterráneo, realiza incursiones en Anatolia, en el Golfo Pésico, hacia Adilmú y Maga, que son los actuales Baraim. O Oman, en Arabia, bueno, pues, que toda la zona la conquista. Pero, voy a decir una cosa, Sargón en vida, que eso le pasaba también a nuestro emperador Austria, hijo de Juana y nieto de Maxibilian, que decía que muy bien, que sí, que tenía un imperio gigante, pero que era terrible controlar, administrar eso, porque siempre en algún sitio se estaba revelando como le pasó a él con los, ¿cómo se llamaba? Carlos I, no me salía la palabra, Carlos I en España, aquí toda Alemania, etc. Pues, le surgió, pues, yo qué sé, los protestantes, la Liga Escalda, etc., etc., los turcos, ¿no? Pues eso venía a pasar más o menos como le pasó a Sargón, que Sargón tenía un imperio gigantesco, pero cada dos por tres, o bien porque no había cosecha, o bien porque había malestar por otro motivo, el caso que cada dos por tres se le revelaron, y en una ocasión, siendo él ya mayor, porque él estuvo gobernando durante 58 años, le llegaron a las puertas de su ciudad, de la capital, y él tuvo que presentar la batalla, y le ganó, y venía del Ciento de la Madre, porque, aparte de ser muy aguerrido, él reforma al ejército, ahora lo voy a decir, os lo voy a contar un poquito más despacio, más ordenado, y porque lo que hace es que toma los arcos semitas, que son arcos en los cuales, digamos, en fin, tienen más potencia, por resumirlo, se utilizan tendones de animales, se utiliza pegamento y tal, y los arcos tienen muchísima más fuerza, el doble de fuerza, él va a utilizar también carros, en fin, conclusión, en el campo de batalla son muchísimo más competitivos. Bueno, al loro, vamos con Sergón de Acadia y vamos con los acadios. Os he dicho que el acadio, al final, se acaba constituyendo porque es más fácil de representar y es más fácil como lengua que el sumerio, y los mismos sumerios que siguen en estos reinos y al ver el sumerio acaban tomando el acadio también como lengua, como segunda lengua, porque es como lengua franca. Bueno, la ciudad de Mesopotamia se llenan de monumentos, estelas conmemorativas que hablan de la grandeza del universo, del imperio, y en la escritura se produce un importante avance del idioma acadio porque al hacerse un imperio también se unifica lo que es toda la zona culturalmente, que se convierte en la lengua administrativa del Estado, bueno, porque es que eran los acadios los que estaban gobernando. En pleno auge de la ciudad de Estado, aquí nace nuestro Sargón, Sargón de Acá, el genuino rey, que significaba eso, un personaje con una historia similar al de Moisés de Egipto. No quiero contaros, no quiero ser malvada porque a mí me habrán censurado al paso que voy, estoy diciendo que la historia de Noé son mil años antes, la historia de ¿cómo se llama? Moisés mil y pico años antes, la historia de Job, la historia de José, la historia... En fin, pero la fe mueve montaña. no entro a valorar eso. Algún día hablaré, es hijo de una sacerdotisa M, que es de sangre real, esto es la leyenda, que tiene un hijo, que procrea un hijo en secreto con un hombre de las montañas, un nómada de las montañas. Al no poder tener hijos por su condición, da luz en secreto al bebé y lo pone una cestita muy protegidito para que lo arrastre en la corriente, pero ella está controlando. La cesta es encontrada por un jardinero que se llama también como aguador, como con los controladores de agua que digamos todos los acequias, por decirlo de alguna forma, del rey para mantener... Era palmero, en un sitio dice que era el que controlaba específicamente el agua y que tal, en otro sitio dice que era palmero, pues sube a la palma, pues no sabemos. Y el jardinero lo adopta y le da la... y le enseña todos los secretos del oficio del jardinero y lo introduce en la corte real llegando a ser copero pero luego pega un golpe de estado a aquel amigo y mediante un golpe de estado consigue hacerse con el poder ser nombrado rey de Kish. Anda que Kish no tiene una raíz, madre mía, indoaria. Lo primero que hace es reformar el ejército y crear un ejército profesional como os he dicho antes. Claro, por eso se convierte en un imperio dotado con un buenísimo armamento para la época compuesto. Llegó a tener ejércitos de 360.000 hombres que eso es algo totalmente inusitado para la época. Él va a dividir al ejército en diferentes cuerpos arqueros, honderos, los que llevan las ondas y para el combate a distancia lanceros, portadores de hacha y los hiparrus que eran como una espada os. Es una espada muy bonita que hace así como un zigzag y eso es para además de ser espada enganchas el escudo, tiras y el compañero mata, porque claro, si te estás protegido con un escudo no te puedes matar y entonces esa espada era una espada que enganchaba, quitaba el escudo y el otro mataba en el cuerpo a cuerpo, para el cuerpo a cuerpo. Los arqueros es lo que más se diferencia del resto de ejércitos que existen en esos momentos, que eran los sumerios, por eso le ganan. Pues adoptan ellos, los acadios, adoptan un arco que era un arco semita conocido tiempo atrás por los nómadas semitas que venían de Arabia, ya sabéis que tanto el hebreo como el árabe son lenguas semitas, son la misma lengua pero con grafías diferentes, hechos con láminas de una madea muy muy fuerte que está reforzada en su parte externa por tendones de animales y por su parte interna por piezas de cuernos de animales, todo ello, esos son los arqueros del ejército, entonces tenían unos arcos muchísimo más potentes, todo ello estaba unido por pegamentos hechos con tendones hervidos, cuando hacemos un cuadro la cola de conejo la imprimamos y entonces está hecha con tripas de conejo y con cosas animales que son así un poco pegajosas como pegamentos naturales y sobre eso se pinta el óleo, eso lo hicieron los alandeses, ¿sabéis? En fin, la cosa que cuento los paralelismos con sargón de acá, bueno, y pieles de pescado, a diferencia del arco sumerio, el arco sumerio lo que pasa es que tiene menos potencia, no sobrepasa las 30 o 35 libras, estoy intentando ponerlo derecho, no creáis que esto, esta chapuza casera, así, y de tensión, y el arco acadio, por eso su ejército era más poderoso, supera 55 libras, entonces, ¿qué pasa? que de 30 a 55 son muchas la tensión, lleva muchísimo más lejos, tiene muchísima más potencia y además de eso atraviesa la cota de maya que tienen sus enemigos, lo que le da casi el doble de alcance de los arcos de distancia de los arcos sumerios, lo que unido a la punta que ponen de bronce en la flecha puede perforar los mantos reforzados de la infantería sumeria, gracias a esta arma de falange acadia, o sea, la falange acadia avanza hacia el éxito a hacer el imperio, hacia el enemigo apoyada por un contingente de arquero, que los arqueros lo estaban entrenando años y años para que fueran competitivos, para que consiguieran digamos sus objetivos, que disparan desde la retaguardia lanzando flechas que quiebran la formación y después, o sea, los arqueros lanzan la, ¿cómo se llama? marcha la infantería pero entre medio está la caballería porque la caballería lo que hace es, digamos, espantar a los enemigos, desquiciarlos. Los arqueros son profesionales cualificadísimos, como os he dicho, que requieren años de entrenamiento para alcanzar la fuerza y la precisión, la pericia en el manejo de los arcos. Los lanceros disponen de dos tipos de lanzas, una lanza más corta y otra lanza más larga, con madera flexible y dura. Una tiene la lanza larga tiene 2,5 metros y la otra más corta posiblemente es la que servía para ser arrojada que tenía también como una especie de cuerda y están protegidos como los sumerios por mantos reforzados. Ellos llevaban como mantos para que no los atravesaran. Las chas tienen el mango recto y el mango curvo a elegir y después las hiparrus que son espadas teniendo en cuenta que estamos todavía me parece que en la época de bronce medio o en la época de bronce final. Se utiliza el estaño y el estaño vale mucho más porque para hacer el bronce vale más caro que la plata. Es usada por los generales sumerios y es fundida por los acadios. Está construida en bronce y es carísima ya que no se dispone de cantidad de ese metal. Todavía no hemos llegado a la época de hierro que va a ser como el año 1000 antes de nuestra era. Estamos en el 2400 o sea faltan 1400 años para ser capaz de construir un horno que consiga una fusión de 1500 grados que es lo que necesita el hierro colado para fundirse para fundir el oxígeno de hierro y hacer un material fuerte. Después sacas a mejor un bloque de hierro y a partir de ahí lo puedes esmerilar con menos temperatura. Bueno con fundiciones digamos más bajas de temperatura. Es que tened en cuenta que además cuando se hacen fundiciones sobre todo yo lo veo por donde vivo que ha sido una zona minera es que arrasan con el ecosistema de alrededor porque necesitan árboles para quemar para fundir y entonces acaban convirtiendo aquello en un desierto. En Israel también ha pasado contienen unos desiertos que eran frutos de las extracciones de mineral que se han hecho allí. Bueno se utilizan para enganchar el escudo del adversario que tiene enfrente y permitir descubrir su cabeza y su garganta. Esas son las espadas que se ha dicho que son como retorcidas y para que un compañero pueda alcanzarlo con su lanza al enemigo. El hacha también se usa para eso mismo hay que ver las explicaciones que estoy dando macabras. Como protección llevan un casco que puede ser de dos tipos uno redondeado de fieltro o de cuero que lleva debajo y otro que es como puntiagudo que es yo no sé ya me están mandando publicidad. Adosado al casco y se desconoce si es para intimidar a los enemigos a veces le ponían cuernos le ponían o es que se apela o símbolo de alguna divinidad se apela a alguna divinidad. Bueno el pecho está protegido por dos bandas anchas de cuero cruzada cuero muy seco para que parara los golpes pero eso no siempre lo paraba Urida por una especie de disco también llevan escudos ligeros de cuero os estoy hablando de los acadios y mantienen a la falange en formación principal y bueno la táctica que tenían de asalto básica puede haber tenido tres fases una de ellas que era como combatir a distancia no nos tocamos tiramos flechas y lanza y poco más en la que se lanzan flechas proyectiles onda venablos disparadas a distancia después hay otra que es la carga de los lanceros en formación de falange porque es un ejército absolutamente moderno y bien formado por eso es el primer imperio y una vez usadas las lanzas hay un ataque de refuerzo por parte de la infantería ligera que son portadores de hacha de espada las espadas son muy caras por los flancos bueno esta gente los acadios tienen carros de guerra que están tirados por onagros los onagros no son caballos son mulos salvajes que se han tomado del campo y se ha domesticado ya os contaré cuando se empiezan a ¿cómo se dice? a domesticar los caballos los carros tienen uno o dos ejes pero no dependen de ellos para la victoria los carros porque se han encontrado textos acadios y modelos de arcilla que prueban la existencia de estos carros al no depender de los carros la victoria se explica la movilidad que tenía este ejército que podía llegar hasta lugares escarpados y lugares lejanos para atravesar terrenos muy accidentados por donde ningún carro ejército sumerio habría pasado en batalla se emplea muchísimo para envolver los flancos del enemigo la logística de una fuerza de campaña realmente de miles de personas en terreno árido montañoso presenta un desafío grande a nivel táctico que los acadios lo que pasa es que resuelven de dos formas primero preparan la campaña con minuciosidad adquiriendo una información precisa del objetivo del terreno del contexto o sea que no se diferencian tanto de lo que podían ser las batallas nuestras de hace nada hace un siglo y de las fuentes de agua para cortar Xelanda que no eran malvados ni nada utilizan todos los recursos que hay a su alrededor luego reúnen el armamento y suministro adecuado y encargan a la ciudad sumeria por donde tienen que pasar para que suministren alimentos principalmente pan y cerveza vaya de lo que se alimentaba bueno el ejército profesional se componen de 5.400 hombres tienen diferentes cargos como se ha dicho como es el Shakanakum que es el general el Shakanakum allá nombrecito que puede mandar varios batallones en total había nueve regimientos porque ellos hacen como digamos una élite de ejército mandados por un Ubunda que es una especie de coronel que manda 600 hombres cada uno formado por 10 compañías cada una de 60 hombres mandadas por un Ugula además os voy a decir una cosa en el ejército se medra se prospera no porque seas hijo de él sino por tus méritos y por tu heroicidad el Ugula es un capitán vamos bajando y está compuesta por una infantería regular que eran los lanceros después están arqueros e infantería ligera que son los NIM que les llaman moscas infantería ligera y el ejército tiene otros cargos como Saperum que es si dijéramos un intendente después tienen al médico tienen al adivino a mí lo del adivino me ha encantado si tuviera que salir a la batalla no iría al adivino no sé que me dijera cosas chungas y ya es que ni pasaría de luchar me tengo que creer que voy a ganar y que soy la mejor bueno después tiene el pastor de Asnos porque llevan Asnos domesticados y después los Escribas imprescindibles es que el apellido Escriba es el de mi hija y el de mi marido era mi marido bueno tras la batalla las tropas enemigas son contadas y despojadas y los supervivientes son ejecutados mutilados o esclavizados pero nuestro Sargonacar era muchísimo más listo que todo esto ahora os lo cuento los enemigos muertos en la batalla son enterrados en una especie de túmulo amontonado como si fueran trozos de carne como monumento a la victoria y los muertos acá Dios sin embargo son enterrados en otro sitio por separado cada uno y honran a sus muertos Sargon les ponía como los griegos les ponían moneda viajera en la boca Sargon perdona a los soldados enemigos y actos fijaros que listo es Sargon de acá el emperador Sargon perdona al soldado enemigo y les propone actos seguidos los encuadra en un regimiento profesional y ellos al ver su manis que le iban a dar de comer y lo iban a mantener gratis estos soldados se convierten en los más fieles y dedicados soldados cuando Sargon toma una ciudad situada en ella una guardición de soldados profesionales para o sea ubica en esa ciudad oficiales de sus como diría yo fieles a él y deja una guarnición para instruir las topas locales y también a los funcionarios de la administración porque claro van como diría yo van conquistando ciudades y necesita que esas ciudades les dé vasallaje les paguen impuestos etcétera etcétera dejan una guarnición etcétera es gente de su confianza con escribanos pudo reclutar un ejército de 35.000 hombres que es algo inaudito de una dimensión desconocida hasta entonces realmente Sargon de Acar va a romper moldes de lo que han sido sus predecesores en aquella época tanto los funcionarios como los oficiales ascienden por méritos propios y no por su posición social el imperio está unido por carreteras a lo largo de las cuales hay un servicio postal regular y cuando Sargon nombre que significa verdadero rey Sargon así me suena pulgón puede reunir como en el caso un ejército marcha sobre la ciudad de Kurs no de Kish que menuda raíz tiene eso de la India y derrota al rey Lugasageshi que lo lleva le pone una argolla y le hace andar ahí kilómetro y kilómetro ay que de anuncios por favor hasta el templo de no sé quién porque no me sé todo los rayos a Lugasageshi lo vence en una batalla y le hace prisionero obligándole a caminar montones de kilómetros hasta el templo de Nil en Nipul con una argolla en el cuello y le dice que rinda tributo ante su dios que se arrodille bueno hacia el 2340 antes de cristo funda la ciudad de Akkad que no la han encontrado todavía los pobres como se llama profesionales como se llama no me acuerdo como se dice arqueólogo no me salía la palabra se supone que está cerca de Bagdad pero tener en cuenta que era 2400 años antes de nuestra era que sería 4000 pues vete y busca y además en zona que es desierto pues a lo mejor está enterrada entre una bueno Agade que se llamaba y en las proximidades de Kish posiblemente al norte de la misma aunque se especula que puede haber estado en la confluencia de los ríos Dijalá y Tigris no se sabe simplemente en las afueras de la actual ciudad de Bagdad incluso puede estar dentro de la ciudad de Bagdad como pasa en Egipto también que hay tumbas que se supone que están bajo una ciudad que van a tirar la ciudad para encontrar las tumbas es un poco difícil a partir de entonces se lanzan a la conquista de ciudades de estado del sur toma Ur ya os he dicho que todas esas ciudades os iré hablando de ellas Ur Lagash que ya os he hablado Unma y los que controlan las mismas tierras de Lugasal el rey que ha acogido con la argolla y el ha hecho andar kilómetros lo ha humillado con el dominio de la Baja Mesopotamia asegurado continúa su campaña y expandiéndose como el gas atacando los elamitas en los montes agros que se ha dicho que está a la derecha de lo que era el creciente Fertul o sea lo que sería hoy Irán y realiza incursiones en la ciudad de Mari me encanta lo de la ciudad de Mari siempre me quedo pensativa que la ciudad de Mari está en lo que es la actual Siria y la ciudad de Ebla que también os hablaré que está a pocos kilómetros porque todas estas ciudades van a pasar por diferentes dominios a pocos kilómetros del Mediterráneo llegando a las montañas de Cedro a la montaña de los Cedros que llaman ellos los Acadios que es el actual Líbano que os lo he dicho antes y llegan también a Anatolia Sargón tiene que hacer frente a numerosas revueltas incluso en vida para mantener el imperio y en 1700 no en 1271 antes de nuestra área la ciudad de Uruk se levanta y Sargón porque pensar que ellos tenían que pagar impuestos entonces si has tenido sequía varias sequías encadenadas pues la gente está como muy desesperada bueno acude con su ejército y la destruye los supervivientes huyen y se unen a la fuerza de la cincuentena de ciudades al mando del rey Lucas Sagesi de Uma antiguo rival de Sargón en la batalla campal de la que no hay muchos datos los aliados son derrotados y la falange sumeria no es rival para los nuevos arcos acadios además emplea los carros para atacar la formación sumeria la Gazzagési fue hecho prisionero y conducido de Nipur encadenado con un arro en el cuello como se ha dicho bajo Nasransim en el 2260 después de nuestro Akkad ¿cómo se llama? Sargón de Akkad va a haber como 5 reyes hijos, nietos tal que le van a ir sustituyendo pero cada vez es más difícil porque cada vez mantener un imperio unido es carísimo porque siempre hay sublevaciones por todos lados bueno después en 2260 2623 antes de nuestra era tercer sucesor y nietos de Sargón primero el imperio Akkad alcanza su zenith y comienza su reinado con una gran sublevación de más de 20 reyes que son muchos mesopotámicos a los que vence con contundencia a partir de entonces Naransim se lanza a la conquista del mundo conocido pero el oeste además de dominar la ciudad de Mari que os he contado que me hace mucha gracia pues saquea a Armanum y captura a su rey Ridadá a la par que conquista y destruye la ciudad de Ebla luego pasa a Ulissún en la costa es que tenían un gen esta gente conquistado que para qué Mediterránea en clave del que se apodera bueno tras alcanzar otras poblaciones lo que pasa es que del Éufrates lo que pasa es que llega a Manus no a Manus ay a Manus sí y a la montaña de los cedros que es la Beirut y de acuerdo con la leyenda en esta zona somete a 17 reyes entre ellos Cubaruma no Cubaruga es que vaya de nombrecito de Amur o sea Morreos Jerusalén es un hombre Morreos son semitas y Madaquina de Armanum Pamba de Jati Jati es Ita y Sipani Ita posteriormente va a ser un imperio también ya os hablaré de ella de Kanish Kanish perdona desciende por el Sinaí que se lo roba a Egipto lo conquista a Egipto y hacia el norte lleva sus armas contra los Urritas que eran los Mitanni según se deduce de una estela que es donde de Diorita en la cual con la esfija de Naransin hallada Naransin nieto de Sargon en Pirhusain cerca de Diyarbakir en el Alto Tigris bueno recuerdo de su paso por esta zona montañosa en la construcción de un palacio de fortaleza que todavía sigue en pie en Telbrac Tel significa monte montecillo cerro hill lola hill Beverly Hills en el valle de Cadur eso sigue así actualmente dicen Tel no sé qué es lo mismo que dicen Wadi Rum Wadi Rum Wadi es valle con agua Wadi Ana Wadalquivir ya estoy yo con la filología de las raíces bueno en clave que funciona como centro de impuestos en aquella región Naransin porque claro para mantener un ejército grande hay que gastar mucho Naransin ha de resolver problemas forterizos en el nordeste causados por los Lujubis y los Umamandas que son pueblos montañeses que periódicamente se sublevan y periódicamente hay que darle caña porque si no te pueden buscar la ruina y amenazan totalmente la estabilidad del imperio Acadio porque son muy agarridos con sus rapiñas y ataques por sorpresa según se sabe por la escultura rupestre de Davani War que está al sur de tengo que leerlo Sukai Mainiya y sobre todo por la famosa estela quizás sí que la conocemos que es la de Naransin o de la victoria esta estela erigida en el 2225 tiene dos metros de altura y se halla en Susa hoy está como no como hemos hecho los europeos en el Louvre el Louvre tiene muchísimo tiene también explicación porque los franceses excavaron muchísimo esta zona como pasa también con los alemanes más que los ingleses etcétera es construida para celebrar la victoria sobre los Lujubis y cuyo rey le perdona la vida en la estela se autoproclama Dios siendo el primer rey mesopotámico en proclamar su divinidad no tenía abuela aquí el amigo y el primero en ser llamado rey de las cuatro partes del mundo es decir del universo norte, sur, este y oeste aquí no tenemos abuela en la leyenda del rey de Kuta de época paleobabilónica se recoge la victoria que alcanza sobre los Umamanda que es una como una especie de horda belicosa dirigida por siete hermanos hijos de Abu Banini sí, Abu Banini no, Anubanini uy, qué nombrecitos tiene aquí el relieve rupestre de Sharipul en Irán lo hace rey de los Lulubis los Lulubis según la mitología mesopotámica realmente la diosa Inanna la famosa diosa Inanna que también está en el Lubre para ver a los Acadios y quinsalubres y los sumerios también me temo abandona la ciudad de Agadé Acad y provoca la caída de Acad debido al sacrilegio cometido por Naransin al llevarse alguna de las esculturas divinas de Ekur es decir el templo de Enil en el Nipur el día supremo del panteón sumerio castigo de Dios que decían aquí el Lim hace salir a los Gutis ya os hablaré de los Gutis de las montañas como si fueran una plaga como si fueran dragones y destruyen el imperio de Acad se dice que posee el ejército más grande hasta el momento 360.000 hombres a su mando lo cierto es que al final de sus días tienen que hacer frente a los Gutis que desde los Montesagros realizan excursiones en el valle también hay muchísimos escritos sobre esto tablillas también tienen que enfrentarse les llamaban los dragones de la montaña los acadios tienen que enfrentarse a revueltas internas tras la muerte de Nuransin sube al poder su hijo que es Sakhalisari es ese de 2223 me parece que hay cinco reyes después descendientes de Sargón de Acab este Sakhalisari es de 2223 a 2198 antes de Cristo la presión sobre el imperio se ve cada vez más incrementada tienen que hacer frente a la rebelión de Lam y sufre una invasión por parte de los amorreos que son también semitas ya os hablaré de amorreos a los que consiguen vencer y otra invasión de los Gutis que eran los dragones de la montaña me quedo sin voz ya a los que logran rechazar y el imperio está ya fatal está muy debilitado y además hay muchísimo malestar y tras su muerte las ciudades del sur se independizan y el imperio queda reducido a los alrededores de la capital Akkad que no han conseguido encontrarla como os he dicho la desaparición de Akkad se dice que se debe al cambio climático porque ahí se supone se supone todo esto son hipótesis tomarlo como tal durante quizás algunas o la suma de ellas es lo que hace que los acadios dejaran de ser imperios durante el periodo de Sargón y sus sucesores inmediatos hay un periodo de clima especialmente benigno que resulta en buenas cosechas donde no hay harina todo es moina lo que supone recursos para la guerra pero cuando Sharkali sura suba al trono se produce un cambio de clima y la región sufre una sequía horrorosa el comercio se interrumpe y se queda el personal canino eso pone de muy mal humor a la gente el comercio se interrumpe el descontento se generaliza y el imperio no pudo hacer frente a sus propios ciudadanos que tenían un descontento generalizado que se han convertido en refugiados los enemigos exteriores que lo ven frágil se tiran encima atacan al mismo tiempo que se produce la revuelta interna y el imperio queda reducido a lo que es Akkad y sus alrededores o sea nada y menos que habían llegado hasta el Mediterráneo los primeros carrer ligeros van a evolucionar en Mesopotamia según la impresión de los sellos hallados en el asentamiento asilio de Kanesh antes que no tiene nombre hindú Kanesh Jaya Kanesh Kanesh Kutepe que es Anatolia que data de 1900 a.C. se pueden ver carros ligeros con radio con ruedas de radio los conductores no van sentados en la lanza sino de pie y es como un cestito de mimbre y hace que sea muy ligero y muy rápido se ve también que los onagros están dirigidos mediante las anillas en la nariz todavía no existe el bocado lo que indica que no conocen el bocado hacia el año 2000 a.C. se produce un cambio climático brutal quizás una sequía como se ha dicho que hace que los pueblos aéreos se expandan en tres direcciones hacia el sur con los sititas que se van a ir hacia la zona de Anatolia los casitas urritas ixos lubitas y palaitas que en 1800 cruzan las cordilleras que les cierra el paso por el sur y se establecen desde Anatolia hasta Egipto después hacia el este los cruzan en 1900 antes de nuestra era los montes que se adentran totalmente en Irán dando lugar a los indoiranios o indoarios y después la penetración de estos pastores aparece que es gradual y pacífica y después hacia el año 1000 antes de Cristo se produce una nueva migración todo eso lo sabemos por las lenguas en el siglo XIX aparecen unos textos védicos con la conquista de la India de los ingleses y eso supone una revolución en todos los ámbitos ya os contaré algún día bueno hay una nueva migración de nuevo en el año 1000 los tocarios que se van hacia China los medos y persas que van hacia Irán y los indios o hindus que se van a la India porque la India estaba llena de pelirrojos no era los arios la casta principal pelirrojos pelirrojos y rubios después se emigran y se hacen más oscurillos bueno hacia el oeste dando lugar a los indoeuropeos que hacia 1300 antes de Cristo generan una nueva migración de distintas tribus que son los germanos los celtos los italos los helenos etcétera etcétera el 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 el